Hoy aprenderemos a exportar la información a través de Google Ads Editor de una cuenta ya creada hacia otra cuenta que se acaba de crear. Comenzamos. Bien, acabamos de dar de alta una cuenta que está suspendida, pero el usuario nos está solicitando que esas campañas las utilicemos porque habían tenido muy buen rendimiento en una nueva cuenta. Pero para ahorrarnos un poco de tiempo y de trabajo, porque ya el trabajo básicamente lo hicimos en esta anterior cuenta, vamos a exportar los datos a través de Google Ads Editor. Para ello, ya sincronizamos nuestra cuenta. Si tú no sabes sincronizar tu cuenta Google Ads, aquí en la descripción te voy a dejar el enlace donde puedes ir a ver el video. Bien, una vez que ya tenemos el sincronizado, vamos a seleccionar la campaña. Si ustedes se dan cuenta, del lado izquierdo tenemos dos campañas. Una campaña de búsqueda y una campaña de display. Yo aquí voy a utilizar el clic derecho. Miren ahí y me aparece aquí. Le voy a dar clic en exportar campañas y grupo de anuncios seleccionado. Voy a empezar con la de display. Le voy a dar clic y aquí selecciono la campaña display de reconocimiento. Le voy a dar aceptar y se va a guardar como un SSC. Este es el archivo. Lo vamos a guardar en el escritorio. Guardar y podemos observar que aquí está ya mi campaña, el archivo de mi campaña. Ahora lo que tengo que hacer es cambiar de cuenta, es irme a la cuenta nueva de destino en donde vamos a aplicar esas campañas. Estas que están aquí en nuestra nueva cuenta. Para ello necesitamos agregar la cuenta a nuestro Google Ads Editor. Para agregar la cuenta necesitamos el ID. Miren, este es el ID de mi cuenta. Yo no necesito ni siquiera entrar a la cuenta. Voy a darle aquí copiar. Bueno, ya me ingresó. Vamos a darle clic en copiar. Si se dan cuenta, en esta cuenta no hay ninguna sola campaña. Ni una sola. Ok. El que lo hagamos aquí no quiere decir que de inmediato se va a publicar. No. Esta es una forma local. Es decir, lo vamos a hacer primero en la PC y luego lo vamos a sincronizar. Bien. Le vamos a dar clic en agregar. Abrir cuenta para acceder. Me está solicitando el acceso a la cuenta. Miren, aquí está. Vamos a iniciar sesión con otra cuenta porque lo que quiero es iniciar sesión en el administrador nuevo. Es decir, yo aquí voy a darle que sí, que sí soy yo. Aquí está. Listo. Miren, sí soy yo. Perfecto. Y ya me está diciendo que Ads quiere, Editor quiere sincronizarse. Ok. Esto es lo primero que vamos a hacer. Aquí yo voy a poner que esta es la cuenta que quiero que sincronicemos. Y le voy a dar clic en aceptar. Voy a ponerle todas las campañas porque no tiene ninguna campaña. Y vamos a esperar el proceso de sincronización. Como no hay nada, pues no se va a agregar absolutamente nada. Está en limpio. Lo único que vamos a hacer es dar clic derecho. Y para exportar las campañas, pues ya inicié sesión en el Google Ads Editor. Le voy a dar clic en cuenta. Importar del archivo. Y ahora sí voy a poner el archivo que subí, que descargué hace un rato, que exporté. Le vamos a dar clic en finalizar y revisar cambios. Vamos a poner una fecha de inicio. Porque tiene la fecha de inicio de aquella campaña. Le vamos a poner que inicie o no. Que inicie el próximo lunes. Perfecto. Bueno, este lunes digo, perdón. Mañana, que inicie mañana. Bien. Y la fecha de finalización, ninguna. Hay que ir revisando paso por paso los parámetros. Pero lo importante es que aquí ya tenemos la campaña sincronizada. Ya no tuve que volver a hacer todo el proceso de captura, ni de configuración, ni de artes. No. La migre de un lado para abajo. Y de esta forma es como nosotros migramos, exportamos e importamos datos de una cuenta a otra cuenta en Google Ads Editor. Nos vemos. Hasta la próxima. Y que el algoritmo les acompañe. Y que el algoritmo les acompañe.